decimoctavo foro de mercancías, agradeciendo como siempre a Alex Tyson la invitación y felicitarlo por el gran trabajo realizado hasta el momento y los logros importantes que ya se han hecho en esta asociación. Antes de continuar, permítanme presentarles a los ejecutivos de PACA México que hoy me acompañan. El licenciado Gustavo García, director de Operaciones México. En su último foro. Licenciado. Al licenciado Luis Mora, director general de PACLIS mexicana. Al ingeniero Tonatiuh Venegas, director de cuentas corporativas. Trae más porra, trae más porra. Al licenciado Luis Cameras, director de ventas de Quengor mexicana. Y su servidor, Luis Fernando Reyes, director comercial de Quengor mexicana. También quiero aprovechar para agradecer la presencia de nuestros distinguidos concesionarios de Quengor del Centro, Quengor del Bajío, Ractocamiones Quengor de Monterrey y Quengor metropolitanos que hoy nos acompañan. Bienvenidos sean todos a esta, la mejor cena del foro de mercancías. Sin duda alguna, todos ustedes, que año con año nos favorecen con su asistencia y su entusiasmo, nos dan la pauta para seguir adelante haciendo las cosas mejor. Gracias a todos y felicidades, Alex, que una vez más has logrado llenar y abarrotar el foro. Un aplauso para todos ustedes. En estos días, y lo que escucharemos mañana, hemos escuchado una palabra que ya se ha venido haciendo costumbre en nuestro negocio. Reto. Y como bien enuncia el concepto del foro, tenemos muchos retos que juntos podremos sortear. Retos políticos. En menos de un mes, estaremos participando para decidir el rumbo gubernamental de nuestro país. Sin importar su ideología, lo más importante es participar para poder ser escuchados. Retos comerciales. Todos esperábamos llegar a este evento con las negociaciones del NAFTA muy avanzadas, pero aparentemente tendremos que esperar. Sin embargo, estoy seguro que tenemos muchos argumentos como los que escuchamos hoy a nuestro favor para negociar un trato justo y competitivo. Retos técnicos. Nuevos reglamentos se han puesto en práctica y otros más están en el tintero. La profesionalización y la regulación del transporte de carga está en la mira de todos los que estamos aquí. Retos tecnológicos. A un año de ser obligatoria la nueva norma de emisiones Euro 5 y encaminados a Euro 6 y EPA 17. Este representa el más grande de todos los retos para nosotros que nos dedicamos al transporte, ya que modificará nuestra base de cálculos de costos al incorporar nuevos componentes al tren motriz. También modificará las rutinas de mantenimiento y la administración del combustible. Y es ahí donde siempre podrán contar con nosotros, con la red de concesionarios más completa y enfocada 100% a estar con ustedes, usuarios del transporte. Al día de hoy, más de mil unidades con motores Euro ya se han colocado en el mercado bajo la sombra de Kenworth. Y como siempre, nos anticipamos a sus necesidades y hoy estamos más que listos para compartir nuestra experiencia y conocimiento de estas nuevas tecnologías. Los invito a que se acerquen a su concesionario Kenworth y empiecen desde ya a conocer las bondades y beneficios de estas nuevas tecnologías, no solo en motores, sino también en ejes, transmisiones y sistemas de seguridad. Gracias por permitirme dirigirle estas palabras a nombre de Kenworth Mexicana y su red de concesionarios. Deseándoles que esta gran velada que hemos preparado especialmente para ustedes sea de su agrado y una vez más sea la mejor cena del foro de mercancías. Buenas noches y buen provecho.